al chile. Mis amigos, soy Embe Yabel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picar. Abogado, Netsavís Andoval, ahora sí le doy la bienvenida, ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Meme, de verdad, me da mucho gusto poder saludarte a ti, a tu auditorio, creo que ahora sí ya resolvimos los problemas técnicos. Sí, parece que ya, ya lo logramos, ya lo veo muy bien, y si usted no escucha bien, entonces ya, le podemos dar. Muy bien. Pues, abogado, me gustaría empezar preguntándole. Ustedes en el Instituto de la Defensoría Pública Federal han sufrido cambios, hay modificaciones, hay cosas nuevas, y se han posicionado fuertemente por la defensa de las personas que llevan muchos años sin sentencia y que están presas en unos penales. Y el debate hoy es la prisión preventiva de oficio. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué pasa ahí? Ayúdenos con un poquito de contexto. Muchas gracias, Meme. Sí, la prisión preventiva oficiosa es una violación a derechos humanos. Esto no solo lo decimos nosotros desde la Defensoría, sino otros organismos, como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué se violan derechos? Bueno, porque es una pena adelantada, porque no se analiza caso por caso, sino que se le impone prisión preventiva a cualquier persona a la que se le acusa de cometer algún delito de los que están en el catálogo, pues, que está previsto como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y entonces tiene que ver con la decisión de la Fiscalía, si te someten o no a prisión preventiva oficiosa. Y esto, pues, no es razonable, porque no se analizan las circunstancias específicas del caso. Por supuesto que hay personas que pueden implicar un peligro para las víctimas o un peligro para los testigos. Una persona, por ejemplo, que se ha escapado, conocemos hoy casos mediáticos, personas que se dieron a la fuga, que trataron de evadir la acción de la justicia, que tenían pasaportes falsos, que tenían residencias en España o en Israel. Pues, claro que si detienes a esas personas, tienes que someterlas a prisión preventiva, pero a prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Pues por estos riesgos que implican. Pero la prisión preventiva oficiosa es una presión automática. Y, como te decía, pues, es una pena adelantada. Entonces, es muy importante que la gente sepa que nosotros no estamos pugnando por la liberación automática o irreflexiva de cualquier persona. No, en lo absoluto. Nosotros somos una instancia del Estado mexicano, estamos para servir a la sociedad, pero lo que queremos es que las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, que no son peligrosas y que incluso no, digamos, no existe evidencia sólida en su contra. Por el contrario, lo que existen son evidencias de su inocencia, puedan estar en libertad o puedan afrontar sus juicios con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Entonces, aquí la pregunta es, hace unos años, bueno, no tiene mucho, fue dentro de esta administración que se hace una modificación a los artículos de la Constitución en donde se agregan más delitos que pueden ameritar prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el cuál es la propuesta que hace, por ejemplo, la Defensoría Pública? Que se revise caso por caso, que se determine, o sea, que sea una determinación, que la prisión preventiva oficiosa sea la última de las medidas cautelares, que qué elementos deberían tomarse en cuenta antes de decidir imponer esta medida cautelar. Es muy importante este planteamiento que haces esta pregunta, porque en efecto, lo primero que tiene que saber la gente es que hay muchas medidas cautelares, hay muchas formas de garantizar que una persona se va a presentar al juicio, no solamente la prisión, es decir, no, la única solución a nuestros problemas como sociedad no puede pasar por la cárcel. ¿Cómo puedes garantizar que alguien, pues, no se va a escapar? Pues, por ejemplo, colocándole un brazalete, dejo localización, por ejemplo, asignándole prisión domiciliaria, ¿no? Que tiene que estar necesariamente en su domicilio, asignándole vigilancia, es decir, ya sea permanente o, pues, digamos, con rondines que se estén cerciorando de que la persona cumple las órdenes del juez, o con el pago de una fianza. Ahí se nos fue otra vez un poquito la conexión. Vamos a esperar a que volvamos a estabilizar un poquito la señal, mientras les voy explicando el caso emblema. En lo que logramos estabilizar un poquito aquí la señal, les vuelvo a avisar para poder, para que él nos pueda seguir explicando. El caso que propone, en este caso, el debate de la prisión preventiva de oficio llegó a la Suprema Corte. ¿Y cuál es el caso que presenta? Presenta en el caso de Álvaro, que es un ojalatero, papá de dos niñas, que padece diabetes, y que fue detenido en el dos mil dieciocho, acusado de participar en un secuestro exprés y presentado ante el agente del Ministerio Público de la Ciudad de México. A pesar de haber negado su participación en los hechos, lleva más de tres años en prisión preventiva oficiosa. Tras diez audiencias en el foro local, se dieron cuenta que el correcto era el foro federal, porque el delito que se cometió fue en un vehículo delincónza contra un servidor público federal. En dos mil veinte, el Instituto Federal de la Defensura Pública solicitó una audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar oficiosa por exceder el plazo que marca la constitución. La jueza de control negó la solicitud y el Tribunal Unitario en materia penal confirmó la resolución. Entonces, con esta situación, la Defensoría Pública interpone un medio de defensa porque la decisión contraviene la Carta Magna y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sin embargo, el medio de defensa es rechazado, por lo que el Instituto promueve un recurso de revisión para que se remita a la Suprema Corte, y es exactamente el tema que está en la Suprema Corte. O sea, aquí estamos hablando de dos escenarios con la prisión preventiva de oficio. El escenario de los que corren el riesgo de escaparse, casos mediáticos que ya conocemos, personas peligrosas que tienen recursos y que tienen medios para fugarse o intentar quedar impunes. Y tenemos el lado de las personas que están acusadas injustamente, que aquí estamos mencionando un caso como lo es el de Álvaro, un ojalatero. Pero, ¿y qué pasa? Pongamos sobre la mesa a Israel Vallarta, a Brenda Quevedo. O sea, llevan 15 años, 16 años en una prisión preventiva de oficio, y llevan presiones encima, y la pregunta es, ¿qué siguen haciendo ahí? ¿Y por qué no han podido? O sea, si ellos quieren pelear por su libertad, que es la vía, no la excarcelación, sino la inocencia, y es un tema legal, es un proceso largo, ¿por qué seguir en prisión? Prácticamente ya están pagando una condena por algo que probablemente no habrían cometido. Entonces, es un debate interesante, así que ya, ya tenemos al abogado de nuevo. Corríjame si me equivoqué un poquito en la explicación, en lo que regresaba, pero, creo que va por ahí el sentido del debate, ¿no? Totalmente, tienes toda la razón. La propuesta de la Defensoría es ponerle límites razonables a la prisión preventiva oficiosa. La idea es que no tengan que sujetarse a las personas a esta pena adelantada, y además, durante un tiempo ilimitado. Es decir, hoy en día, los jueces de nuestro país están aplicando la prisión preventiva oficiosa, pero sin límite de tiempo. Pueden durar cinco, diez, quince años, tenemos casos de dieciocho años en la Defensoría, donde la persona no puede ser liberada, pero tampoco ha sido enjuiciada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues a una persona inocente, una persona a la que nadie ha declarado culpable, pero que está en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteándole a la Suprema Corte? Y hasta ahora, todo indica que nos dará la razón, ya hay un proyecto favorable del ministro Juan Luis González Alcántara. Es decir, ya tenemos un voto a favor. ¿Qué es lo que se está planteando? Lo que está sobre la mesa de la Corte es señalar un plazo máximo, que además está en la Constitución, y ese plazo máximo serían dos años. La Constitución señala que la prisión preventiva no puede durar más que dos años. Lo razonable sería que en dos años alguien se ha juzgado, y pues bueno, si te condenan a cinco o diez, bueno, ya estás compurgando tu pena. Pero si no, si el Estado no realiza un trabajo diligente y no te enjuician en esos dos años, si hay una actitud dilatoria por la Fiscalía, o el juez no realiza bien el trabajo, y se tarda en el juicio, entonces la consecuencia sería que la persona tenga que estar sometida a otra medida cautelar, ya no a la prisión, sino, por ejemplo, a alguna de las que platicábamos, e incluso a una combinación de ellas. Por ejemplo, prisión domiciliaria con un brazalete, o el pago de una fianza y una vigilancia policial. En este sentido, yo le quiero preguntar, si se supone, o sea, si la ley es clara y dice que la prisión preventiva de oficio no podría durar más de dos años, ¿por qué hay casos en donde duran hasta dieciocho años? Se ha hablado, yo mencionaba dos casos particularmente en donde se habla que son los acusados los que están deteniendo los casos y que ellos no han querido que se cierren las carpetas de investigación. ¿Quién es la autoridad responsable de que estas investigaciones concluyan y eventualmente se dé sentencia? Pues justo puede haber diferentes responsabilidades, pero digamos que el Estado mexicano es el garante de que la gente obtenga justicia pronta. Es decir, todos deberíamos tener derecho a un juicio en un tiempo razonable, no juicios que duran décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos actuar si el Estado ha sido incapaz de garantizar ese juicio rápido, ese juicio, esa justicia pronta, ¿no? Y lo que estamos planteando es, bueno, no puedes castigar al imputado por un retraso que se le debe a la autoridad. Te pongo el ejemplo de este caso que ya compartías con el auditorio, el caso de Álvaro, es un ojalatero, un padre de familia, un hombre humilde, pero él estuvo un año, un año entero, siendo procesado en el fuero local, y después de un año, después de diez audiencias, los jueces locales se dan cuenta que cometieron un error y que el delito tenía que ser juzgado en el fuero federal porque el vehículo era federal. Y entonces le dicen, bueno, perdone usted, váyase al fuero federal, y quiere decir que todo lo que actuamos en ese año no sirvió de nada, se queda sin validez, ¿no? Y vuelve a empezar el juicio, pero ahora en el fuero federal. Eso es culpa de los jueces, en este caso, pero no se puede sancionar al imputado, ¿no? A este ojalatero, por ese error que cometieron los jueces, ¿no? Entonces, él ya lleva tres años en la cárcel, y yo insisto, pues ya está compurgando una pena adelantada cuando nadie ha dicho que es culpable. Es más, toda la evidencia en su caso indica que es inocente, que no tenía nada que ver con el asunto, que fue detenido arbitrariamente porque se encontraba en la calle. Él pintaba y hojadateaba coches en la calle. Entonces, por una situación, digamos, pues adversa, se le detiene, pero él ya lleva tres años en la cárcel, y sin evidencia sólida en su contra, ¿no? Incluso otra reflexión que yo compartiría con tu auditorio, Meme, es que lo acusan de secuestro, ¿no? Y por eso le aplican presión preventiva oficiosa, cuando la propia descripción del conductor, lo que dice el conductor es, pues, a mí me intentaron asaltar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaban tratando de cometer un robo, pero la fiscalía, en lugar de acusarlo de robo, donde la pena es de cuatro o ocho años, lo acusan de secuestro exprés, donde la pena es de cuarenta, ochenta años. Entonces, la fiscalía tiene un enorme poder, ¿no? Y esta visión punitivista de, bueno, pues si ya tuvimos a alguien, vamos a ponerle la pena más alta, vamos a irnos con todo sobre él, y más aún cuando es alguien humilde, que no se puede defender, que no va a tener acceso, pues, a, ¿no? A medios, a, digo, afortunadamente hay medios como el tuyo, pero generalmente, ¿no? Los medios del mainstream, pues, no le hacen caso a este tipo de casos, ¿no? De asuntos. Yo quiero preguntarle, ¿cómo se puede garantizar que una persona, como el caso de Álvaro, como muchos otros, sea tomado, o sea, a lo que quiero llegar es, ¿cómo podemos garantizar que no vamos a terminar con la prisión preventiva oficiosa, dejando con una medida cautelar, como un brazalete, o como arresto domiciliario, a una persona que tiene los elementos y las posibilidades de escaparse, y que tiene los recursos para hacerlo, y ¿cómo vamos a garantizar que esto no, o sea, que realmente podamos darle esta oportunidad a gente, como el caso de Álvaro? O sea, ¿cómo se puede garantizar que no exista una injusticia con el tema de las prisiones preventivas? Se lo planteo porque, por ejemplo, en el caso de los brazaletes, bueno, hemos escuchado que es la persona quien tiene que pagar el brazalete. Casos como el de Álvaro no podrían pagar un brazalete. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que las medidas cautelares sean justas y que realmente le apliquen a las personas correctas, cuando ya estamos viendo que los jueces, pues, están tardando en las resoluciones, cuando vemos incluso que los recursos de Álvaro los utilizan para proteger a los que se quieren escapar y quedar en impunidad, y no realmente a quienes les sirve el recurso de Álvaro. Claro, tienes toda la razón. Lo que hay que compartir con el auditorio es que venimos de una situación injusta. Lo que estamos tratando de hacer es revertirla. ¿Cuál es el problema en este momento? Por ejemplo, que los brazaletes en efecto tienen un costo y además una renta. Entonces, una persona para poder gozar de ese beneficio, pues, estaría pagando 15 mil pesos mensualmente. Es un costo muy alto. ¿Qué es lo que ha hecho la Defensoría Pública? Hemos firmado convenios de colaboración con empresas privadas para que nos doten de brazaletes gratuitos para personas de escasos recursos. Nosotros ya hemos asignado, por ejemplo, brazaletes a mujeres indígenas, a personas en situaciones de pobreza. En fin, hemos podido beneficiar a muchas personas con estos cambios de medida cautelar o con beneficios preliberacionales, precisamente con este monitoreo por geolocalización, beneficiando a la gente que más lo necesita realmente. Y justo lo que ocurre generalmente es que quienes se benefician de las salidas, pues, digamos, un poco más beneficiosas, las salidas alternativas del sistema de justicia penal, pues, son las personas de más altos recursos. Ahí estaba el caso de Lozoya, gozando de muchos beneficios, de la posibilidad de estar en su casa o en restaurantes, pero a él sí se le ofrecía la posibilidad de un criterio de oportunidad cuando ni siquiera al 1% de las personas que son imputadas se les permite gozar de ese beneficio. Es decir, es para una élite, ¿no? Son los menos los que pueden acceder a ese tipo de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, como Estado, garantizar primero que los juicios sean rápidos, sean veloces, y que la gente, que la justicia sea pronta, lo que dice nuestra Constitución, no tenemos que hacer algo extraordinario. Ahora, si la gente no recibe su sentencia en dos años, ¿por qué? Pues, porque los exhortos son lentos, porque la fiscalía tarda mucho, porque, en fin, por diferentes razones, pues, entonces, que la persona puede estar con una medida alternativa. Y esto es lo razonable, no solamente, digamos, en un caso individual, sino para la sociedad, Meme. Ponte a pensar tú, tú lo sabes perfectamente, lo has mencionado en tu programa varias veces, hace unos meses estaba en boca de todos, que en nuestro país, los, las cárceles, buena parte de las cárceles están privatizadas, y son un costo inmenso para el Estado mexicano. Entonces, si tenemos cárceles saturadas, llenas de personas a las que estamos pagando casi una renta ahí, un hotel para que puedan estar enlazando los problemas. Pero también lo que estamos haciendo es tener un gasto excesivo para la población, para el Estado mexicano. Además, someter a esas personas a riesgos de contagio, por ejemplo, de COVID, ¿no? En lugares asesinados. Entonces, la solución no pasa por llenar las cárceles. Lo que tenemos que hacer son medidas distintas. Entonces, por ejemplo, el caso de Álvaro es un hombre que, si estuviera en libertad, estaría trabajando como jalatero, siendo productivo, porque cuando uno consume, ¿no? Va y compra cosas a la tienda, pues paga impuestos, paga IVA. O sea, él sería un hombre que estaría aportando a su familia, a la sociedad mexicana, y en cambio lo tenemos en la cárcel, siendo una carga para el Estado mexicano. Entonces, no podemos seguir con ese sistema que lo que genera son más injusticias. ¿Cuántas personas se podrían beneficiar de este tema? Ah, no sé si han hecho un cálculo en el instituto de aproximadamente cuántas personas de cambiarse este estilo de medida, pues vaya, más que precautorio, parece punitiva. ¿Cómo, cuántas personas han calculado que podrían beneficiarse de esto? Que realmente se puedan beneficiar y que no salga por ahí uno que otro que no deba. Claro. Estamos pensando en que podrían beneficiarse cientos, estamos pensando en unos trescientos a seiscientas personas. Ahora, no se van a beneficiar en automático. Esto también es importante decirlo porque ya han aparecido algunas voces que defienden esta postura punitivista que dicen que se va a liberar a mucha gente peligrosa. No. Lo que va a ocurrir es que se va a celebrar una audiencia, una audiencia para revisar la medida cautelar, para revisar si es culpa de la defensa, porque también podría ser que un defensor, no sé si particular o público, hubiera utilizado estrategias dilatorias, ¿no? Algún abogado con chicanas estuviera retrasando el juicio. Bueno, eso lo analizaría un juez. Entonces, el beneficio no es automático, el beneficio se otorga mediante una, digamos, una audiencia donde se valoran las circunstancias específicas del caso. El beneficio no va a ser generalizado, solamente va a beneficiar a las personas que realmente no hayan tratado de retrasar el juicio, sino que el retraso del juicio se deba al juez o a la fiscalía. Y finalmente, no se va a, digamos, a permitir que se escapen, porque insisto, si es una persona, digamos, que no debe acercarse a las víctimas o a los testigos, pues se le puede poner en prisión domiciliaria y además se le puede poner un brazalete, o incluso le puedes poner vigilancia, y entonces todos estos mecanismos te permiten que esa persona, pues, tiene que cumplir la medida cautelar, pero claro, está en su casa, ya no es un cargo para el Estado, ¿no? ¿Cuándo se va a discutir esto en la Suprema Corte? Y después de que se discuta, independientemente de la resolución que tome la Suprema Corte, ¿qué sentido podría tener hacia otros casos? Porque ahorita hablamos como el caso de Álvaro, ¿esto podría generar una sentencia que eventualmente se pueda aplicar hasta en los estados, no solamente a nivel federal, sino que también en los estados se puede utilizar? Sí, se puede utilizar en todo el país, si esto beneficia, si se resuelve a favor de Álvaro y de la Defensoría Pública este caso, esto va a beneficiar en el ámbito federal, pero también en el ámbito local. Y, pues bueno, la la aspiración de de la Defensoría Pública es tratar de cambiar nuestro sistema de justicia. ¿Cuándo se va a resolver? En dos semanas, el próximo, no este miércoles, sino el que sigue, en la nación, son cinco votos, si se reúnen cuatro o los cinco votos por unanimidad, entonces este criterio se va a volver obligatorio para todos los jueces del país, jueces locales y jueces federales, y va a poder beneficiar a cientos de personas. Insisto, no automáticamente, pero sí mediante una audiencia donde se valore si es posible sustituir o no la medida cautelar. Insisto, no va a ser automático, no va a ser generalizado, no van a salir hordas de personas de la cárcel, no es así. Va a haber un razonamiento en cada asunto, una argumentación y una justificación en cada asunto, y por supuesto, en muchos casos no se va a otorgar. Una persona que es peligrosa para las víctimas, que es peligrosa para los testigos, no va a poder ser puesta en libertad, pero eso se tiene que justificar, ¿no? Una persona que amenazó a los testigos, una persona que amenazó a las víctimas, o una persona que ya se dio a la fuga, como estos casos tan famosos que hemos visto, donde pues previamente se habían escapado y ahora quieren gozar de beneficios para estar en libertad, bueno, pues ahí es razonable que los jueces digan que no. Entonces, para ser muy clara, si esto llega, o sea, si se resuelve en este sentido que nos lo está explicando, ¿lo tendría que solicitar la persona interesada a través de su abogado o cómo funcionaría? Así es. Sí, lo tendría que solicitar la persona interesada a través de su abogado, se señala una fecha para una audiencia de revisión de medida cautelar y el juez tiene que analizar el expediente, tiene que valorar, digamos, la complejidad del asunto, por qué se ha tardado tanto, y si la tardanza se debe a los propios jueces y a la fiscalía, entonces dirá, bueno, tenemos que cambiar la medida cautelar, claro, si la persona no es peligrosa, si la persona no implica un riesgo de fuga. Y yo insisto, hay muchas medidas para garantizar, no solo la prisión, hay muchas medidas para que las personas puedan demostrar que van a presentarse al juicio, pero también evitar este costo para el Estado mexicano, yo creo que la gente lo puede entender muy bien, hoy estamos manteniendo nosotros a la gente que está en la cárcel, y esas personas no pueden ser productivas, al menos por regla general. Entonces, lo mejor para la sociedad mexicana es que busquemos o apostemos por una justicia restaurativa, una justicia que nos permita que se recuperen las condiciones de vida armónica y no por la visión punitivista de metan todos a la cárcel, y mientras saber que si es culpable o no, pues que esté en la cárcel décadas, eso no puede ser. Por último, abogado, y le agradezco mucho que nos acompañe por acá, platicarlo un poquito a la gente sobre el Instituto de la Defensoría Pública, estoy poniendo este mensaje que nos comparte África Barrales sobre la defensa penal gratuita, y es el exhorto a llamen a Defensa Tel, nos pone el teléfono, ¿qué casos atienden en el Instituto? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Cuándo vale la pena? O sea, ¿a quién está hecho el llamado de búsquenos en el Instituto de la Defensoría Pública? La Defensoría Pública es el despacho de abogados más grande del país, es una institución del Poder Judicial de la Federación, pero que está ahí para servir a toda la sociedad. Nosotros damos servicio en materia penal federal, es decir, cualquier persona acusada de un delito federal puede buscar a las abogadas y abogados gratuitos del Estado mexicano, la de la Defensoría Pública, a mí me toca encabezar esta institución, pero no sólo litigamos en materia penal, también atendemos materia civil, mercantil, administrativa, migratoria, con la última reforma en materia laboral, también podemos representar a las personas que son despedidas injustificadamente, los que tienen conflictos laborales también pueden acudir a la Defensoría Pública Federal, y recientemente el Consejo de la Judicatura y su presidente nos dieron facultades para representar, por ejemplo, mujeres criminalizadas por interrumpir su embarazo, o también a las familias y a las víctimas indirectas, por ejemplo, de los feminicidios. En esos casos, aunque originalmente son locales, también podemos ayudarles y representarlos. Entonces, la Defensoría Pública tiene un muy amplio grupo de abogados, somos más de alrededor de tres mil trabajadores que están en la Defensoría Pública Federal para servir a la sociedad, estamos en todas las entidades federativas, por supuesto tenemos ese número que es un 01800, es 800-224-2426, es un número gratuito, y lo interesante, Meme, es que es 24 horas, 365 días del año, y además es atendido por abogadas y abogados de la Defensoría Pública, no es un telefonista que va a tomar un recado, no, es un abogado o una abogada que va a atender el caso para que la gente reciba atención de calidad desde el primer momento. También nos pueden localizar en la Ciudad de México y en todas las capitales de las entidades federativas. En la Ciudad de México estamos en la calle de Bucareli, hay una estación de Metrobús, ahora logramos que el gobierno de la ciudad le cambiara el nombre a una estación de Metrobús que ahora se llama Defensoría Pública, está en la línea 4, ahí se pueden bajar, es en la en Bucareli 22, y ahí pueden recibir atención gratuita, totalmente gratuita, nosotros no compramos ni por copias, ni por nada, es totalmente gratuito el servicio de la Defensoría Pública Federal. Yo te agradezco mucho, abogado Netzaí Sandoval, para que nos puedas apoyar, y como siempre se lo he platicado, hay que darle difusión a lo que está pasando en el Instituto de la Defensoría Pública Federal, porque hay cambios, hay cambios, hubo cambios con esta reforma judicial, y creo que se están viendo estos cambios, como la unidad de tortura, que ya platicábamos también con su titular hace no mucho, entonces, gracias por la apertura, y gracias por el trabajo que están haciendo, hay que estar muy pendiente de esta resolución, y que pues empiece la justicia. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren, mamá, miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? ¡Ay, chile! ¡Adiós! Discúlpenlo, tiene déficit de atención. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!